Bueno, hoy os voy a enseñar mi habitación. Mi sueño sigue siendo ser campeón del mundo y estoy trabajando día a día para conseguirlo. Para mí estar en el CIMCEP es una ilusión porque yo siempre lo veía y quería correr algún día y al final he llegado. El CIMCEP está un poco más serio respecto a los entrenos y a los suplementos de alimentación. Compaginar los estudios y los entrenos es siempre algo complejo. Pues lo llevo bastante, un poquito complicado porque creo que tengo que hacer los deberes, entrenar, los ejercicios. De toda la semana entreno todos los días. Los miércoles hago solo entreno en el Rokos. De moto entreno martes y jueves y fines de semana. A principio era un poco más jugar y tal, ahora entiende por qué lo hace. Es un nivel más exigente, sobre todo físicamente. Con Alex lo que miramos es que no tenga carencias a nivel fisiológico. Miramos a nivel sanguíneo que no tenga ninguna deficiencia, que esté haciendo una dieta correcta, que le aporte los nutrientes necesarios. En el CIMCEP prep-sol estamos hablando ya de la antesala de lo que es a subirte a una Moto3 del Mundial. A Alex le ha aportado estar en el campeonato y estar a esta altura, sobre todo madurez. Saber que tiene que luchar para donde quiere llegar. Este año intentaré estar entre los 10-5 primeros y ya el año que viene ir al Mundial Junior. Yo creo que donde me llevará el CIMCEP es al Mundial.